¡Suscríbete al canal! 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 a comprarlo en Black Series, la camisa tiene bolsillos y tiene las placas, lo cual también me gusta mucho, las placas respetan lo que es el color que se ve en la película, un cinturón, un cinturón muy muy bien pintado, solo observenlo, tiene los botones, quizá el color es levemente más claro que lo que se ve en la película, pero esos son detalles que harían la figura perfecta, de hecho miren el cinturón de ahí arriba también, recién me acabo de percatar, les juro no lo había visto cuando estaba haciendo el guion del vídeo, una pintura, me gusta también que venga con estos holders o portapistola que se abren y las pistolas, la pistola de esta chica cabe muy bien, la grande tiene unos ciertos problemas para entrar, ya lo van a ver en fotos al final del vídeo, pero me gustó su diseño, las piernas, muy bien esta cintita de acá y las botas también magníficas, las botas tienen un problema pero es en la relativa articulación, así que no nos vamos a preocupar de eso por ahora, vean la parte de atrás, la chaqueta que es punto aparte, ya lo vamos a hablar después, tiene un buen corte que permite que se vea esta otra parte del cinturón. Punto aparte para la pintura, vamos a ir bajando y van a ver que la pintura es estupenda, no tiene pifias prácticamente y respeta los colores que vimos en la película, de verdad que la pintura sí o sí que también merecía ser destacada a lo largo de esta revisión. El único punto negativo o bajo vendrían siendo las manos. ¿Por qué? Porque estas manos están con unos guantes pero se nota que no le pusieron una capa de pintura más ancha en las manos para hacer notar que era un guante, sino que solamente le pintaron un poquito. Eso no me gustó, pero el resto del traje está estupendo. Mención aparte se merece esta chaqueta. Por Dios, qué buena chaqueta. Aparte de coincidir muy bien con lo que vimos en la película, me gusta. Yo debo reconocer que soy bastante crítico de las capas que son de plástico, me gusta más la tela, pero tragándome mi orgullo debo reconocer que aquí se le ve mucho mejor lo que es el plástico, porque al ser una chaqueta de cuero más o menos nos permite jugar un poco más con el moldeado. La capa si bien podría haber jugado mucho en la caída, pero la verdad es que este molde, o sea, este corte que tiene acá, cosa de que se vea el holder, no lo podríamos haber logrado con una capa de tela. Con la chaqueta de tela, me da por decir capa. El color de las articulaciones me gusta porque se disimula bien con el de la chaqueta, que también un color bastante bueno. Está un poco claro, eso sí, en relación a la película, pero bueno, nos vamos a quejar. Y también que me gusta este corte de atrás. Este doble corte que se viera como si esta capa estuviera, o sea, esta parte de la chaqueta estuviera separada, pero en realidad está bien adherida, que es como tipo cuero. Se trata de disimular que es como tipo cuero. Y miren, está arrugada, este corte está sublime, y como les dije antes, se levanta, cosa que tú puedes ver la parte de atrás de Tobias Beckett sin ningún problema. De hecho van a ver en imagen al final del video, pero es tan moldeable que, por ejemplo, tú puedes hacer esto. Ya les había explicado que las armas caben aquí, y por eso me gusta de repente tener las dos armas puestas aquí para que se vea así bastante choro. Ah, mira, hasta se ve guatón, como era Tobias Beckett. Algo levemente más bajito, aunque no tanto, la verdad es que no es tanto, pero son los accesorios. Son buenos accesorios, muy buenas pistolas, y como pueden ver ahí, el detalle es estupendo. Noten el Sculp que tiene cada una. Esta, la grande, se llama DG-29, y esta, la chica, es RSK-F44. Son armas que utiliza durante toda la película. Esta, por ejemplo, es la que tienen en Minban, y esta es la que tiene también a lo largo de toda la película, a diferencia del blaster que le entrega Han Solo. El color es el único problema que no me gustó. ¿Por qué? Porque si bien está muy bien diseñado y se condice con la mayoría de los colores, por ejemplo, acá en la punta, a ambas le falta color azul, o le falta color gris también, en algunas partes del... por ejemplo, en esta zona que estoy señalando con la uña, le falta un poco de pintado. Por lo mismo, no son accesorios que uno diga perfecto, pero la verdad es que sí están por sobre el promedio, de todas maneras. Muy, muy bien. El punto más bajo de Tobias Beckett, sin duda alguna, que es la articulación. Tiene una articulación promedio de las figuras Black Sea Bridge, que yo también digo que no es tan buena con las figuras vintage, sobre todo porque no tiene doble articulación en varios puntos, pero también enfrentamos otro problema. La articulación es de bola en el cuello, bastante bien. Muy, muy buena y que permite hartas poses. Los brazos pueden, lo típico, pueden ir hacia adelante y hacia arriba, limitado un poco por la chaqueta, pero también por su dureza. Articulación simple, solamente pueden ir hacia un sentido estos brazos. Solo giran y doblan, pero no es una articulación de bola. Las muñecas tienen esta articulación. Más o menos, más o menos. No hay articulación en la cintura, pero sí en el torso, en la parte de arriba, que es de bola. Las piernas pueden subir. Ir hacia adelante y hacia atrás, pero están un poco limitadas, y hacia el lado. Pero están un poco limitadas por lo que es la chaqueta y por lo que es el cinturón. Las rodillas pueden doblar, no pueden girar. Y los tobillos, en teoría, deberían poder ir para arriba. Podrían ser bien multiarticulados, pero mi figura viene muy dura de articulación. Entonces, estos tobillos solamente pueden girar y no pueden subir, como pueden ver ahí. La articulación en general, y eso me ha traído muchos problemas, porque por ejemplo, no puedo enderezar, yo sé que esto puede ser problema de mi figura, pero no puedo enderezar el tobillo de Beckett para que pueda pararse derecho. Tengo que pararlo así. Y eso me trae complicaciones para las poses. Espero que solamente sea la mía. Si alguno de ustedes la tiene, que me comunique por favor si es que puede mover así el tobillo si es un problema de fabricación en general. Y mi otra crítica es que muchas articulaciones son muy duras. Entonces cuesta moverlas y tengo temor a romperla. Entonces en la articulación estamos más o menos. sin duda alguna chicos, una figura estupenda. 100% recomendada, ya lo he dicho todo durante el video, un rostro perfecto, un traje sublime. Nos caemos un poco en lo que es la articulación y también nos caemos un poco en algo que no mencioné, es que las manos son levemente duras, así que al introducir las armas en un primer momento les podrá costar, no obstante que como ven ahí tiene los dedos en forma para sujetar un gatillo, por lo tanto eso reduce un poco la complejía. No puedo decir nada más, me encantó y la recomiendo absolutamente. Espero que esta revisión les haya gustado chiquillos y por favor comentenme, suscríbanse, denle like al video, activen la campana de notificaciones y por favor compartan este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Voy a seguir grabando todas las revisiones que me alcancen hasta que se me acabe la memoria de esta nueva cámara y ya se vienen más Black Series pues chiquillos y también vamos a ir haciendo bastante escacería. En fin, si se perdieron algún video, van a estar apareciendo en las pantallas finales ahora y en la parte de arriba para que no se pierdan lo último el contenido de este canal que sigue creciendo, vamos a tener mucho más contenido en los próximos días. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vemos y que la fuerza los acompañe. Un gran abrazo a todos.